Con la mirada ya puesta en la campaña electoral que empieza este viernes, Pedro Sánchez ha aprovechado su visita a León para pedirles a los suyos que se vuelquen con la cita del 28 de abril. Hay un riesgo real, cierto, de que la derecha y sus tres siglas sumen una mayoría parlamentaria para hacer en España lo que están haciendo en Andalucía. Por eso a su partido, Sánchez le ha pedido que se movilice al máximo para llegar no solo a quienes alguna vez han votado al PSOE, sino también a quienes nunca lo han hecho. El presidente del gobierno ha cargado de nuevo contra Casado Rivera y Abascal. ¿Os acordáis de esto de los tres tenores? Pues son los tres temores de M con miedo de España, de los derechos y las libertades de los españoles. También Luis Tudanca se ha referido a lo que llaman las tres derechas y especialmente al PP de la comunidad. Están en modo pánico, están en modo terror electoral. El señor Mañueco ahora se está haciendo una ronda, haciendo ofertones electorales por doquier. Bueno, está prometiendo en cada sitio lo que llevan 30 años sin hacer. El cambio está más cerca que nunca. El cambio lo tocamos con la punta de los dedos. Un cambio en el que, dice el líder regional socialista, es imprescindible ir de la mano de Sánchez, quien, está convencido Tudanca, será de nuevo presidente del gobierno.